con uno la doctora María Amparo Cazar. María Amparo, ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, encantada de estar aquí. Primera lectura primera sobre José Antonio Amid, eh, candidato preista de facto a la presidencia. Sí, lo dices bien porque todavía falta todo lo formal, pero vaya, eh, alguien se tendrá que inscribir de patiño, perdón, a no sé a quién estoy insultando, pero alguien se tendrá que inscribir porque tenemos una ley electoral, Pepe, muy perversa, una ley que te dice que si hay dos candidatos peleando por una candidatura, aunque todos sepamos que es una faramaya, que es una pantomima, entonces, pues, tienes dinero, tienes acceso a medios, tienes derecho a andarte plaseando y no te tienes que esperar hasta abril, porque acuérdate que la campaña presidencial empieza en abril, Pepe. Exacto, el treinta de marzo, tengo entendido. El treinta de marzo, primera de marzo. Y son tres meses. No venta diez. Pero con este, con esta vuelta a la esquina de la ley, al esquinazo a la ley, les permite a los precandidatos. Eso. Iniciar la campaña tres meses antes. O sea, el catorce de diciembre. Claro, totalizar seis meses de campaña. Bueno, no seis, porque acuérdate que inventan, también somos buenos para inventar, hay el periodo de intercampañas en donde tenemos que guardar silencio todos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, son dos meses de las precampañas y luego tres meses juntan cinco cuando la ley dice que son tres, ¿no? Entonces, bueno, todas esas simulaciones. Pero la campaña del PRI empezó ya de lleno, abierta, ayer con el destape. Claro, sí. Y vámonos. Ahora, hay una simulación, o sea, con todas las críticas más que me has escuchado de la simulación en este país, de que si gastan mucho menos de lo que dicen, que si no hay dinero ilegal en las campañas, hay una sola cosa que no es simulación, Pepe. Hoy en día no sabemos quién será electo presidente el próximo primer domingo de julio. Enrique Peña Nieto habrá designado a un candidato, pero no necesariamente a un sucesor. Exactamente. Y ¿contra quién va todo esto? Vamos, esta campaña de José Antonio Mid, primordialmente contra dos enemigos, dos adversarios, tamaño familiar. Sobre todo Andrés Manuel López Obrador, el patrono dueño patrimonial de del movimiento de regeneración nacional Morena, y también contra quien resulte candidato del frente, que todo hace indicar, podría ser Ricardo Anaya, salvo que algo se quiebre en el camino, salvo que una tacita se rompa en el camino. ¿No sientes que se les está yendo de las manos el proceso? Pues dice. No lo deseo, ¿eh? Pero siento que se les está yendo de las manos. Está habiendo mucho ataque contra el frente, ciertamente, y ha habido ya disrupciones, comentarios incluso del PRD hacia el PAN. No están de acuerdo en que Ricardo Anaya agandalle justamente la candidatura presidencial y que favorezca a Alejandra Barrales para ser la candidata de de la Ciudad de México. Pero tienes razón, pero leía yo el sábado, ¿no? Que Miguel Ángel Macera decía no se vale, señalaba Ricardo Anaya a jugar, no decía dos cachuchas, con dos camisetas. Con dos camisetas. Yo me volteo y le digo, oiga, y usted no está jugando también con dos, jefe de gobierno y aspirante, pues lo mismo, ¿no? La misma gata, pero revolcada. Bueno, mid frente a López Obrador. A ver. No le temo, hoy hablamos con él. Sí. No le temo a Andrés Manuel López Obrador, estoy seguro de que le voy a ganar. Nos dice el aspirante del PRI, explica que postularse sin ser militante PRIista, es un reflejo de que el partido está abierto la, está abierto a la sociedad. Lo que no admite, y seguramente estaba pensando, es que el PRI goza de cabal desprestigio. Ese es el punto histórico, el punto, digamos, inédito, que el PRI postula a un no PRIista a la presidencia de la república. Yo creo que no, no es esa la definición de hoy. La definición relevante yo creo que es la de agosto. Y esa es una definición que se toma de manera fundamentada y razonada, y a la que concurrieron miles de PRIistas, que en una asamblea, la asamblea veintidós, dieron visión, dieron rumbo, dieron plataforma, y modificaron sus estatutos. Y me parece que eso es importante resaltarlo, porque esa modificación de estatutos tuvo el apoyo unánime de toda una asamblea, después de haber sido propuesta por cientos de PRIistas, en una mesa que tenía como objetivo, justamente, el revisar los estatutos. Y es esa decisión la que, la que hoy permite esta oportunidad de diálogo entre el partido y la sociedad. Me queda claro, lo digo, lo sé de cierto, tú no tienes cola que te pisen, no guardas cadáveres en el clóset, tienes la mueca del que nada debe, nada teme. Sin duda, y lo tengo, y como compromiso de vida, como aprendizaje de mis padres, como compromiso frente a mi esposa, y con el deseo siempre de ser capaz de voltear a ver a los ojos a mis hijos, y hacerles ver que hay, y que hay en el servicio público, nobleza, que hay compromiso, que hay vocación, que hay entrega, y que en eso está la propia satisfacción. Vas a enfrentar una férrea, despiadada, diría yo, competencia electoral, tienes adversarios de calibre, sin duda, me refiero concretamente a Andrés Manuel López Obrador. ¿Le temes a López Obrador? Mira, no le temo a Andrés Manuel, estoy cierto de que le voy a ganar, y estoy cierto de que le voy a ganar porque hay una diferencia fundamental. En el caso de él, lo que hay es hambre de poder, y en el caso mío, lo que es es ánimo de servir y de construir, y eso yo creo que es una diferencia fundamental, que nos permite plantear experiencia y rumbo cierto, frente a sobresaltos, y frente a una visión de un solo hombre que no descansa en instituciones, y ese, Pepe, es un debate que en este país superamos afortunadamente, hace no muchos años, hace ya muchas décadas. ¿Se ve, se siente, Pepe, presidente? No tengo duda, así será, y ese es el ánimo, la convicción y la certeza con la que estoy participando. Es bastante bueno para los números, y no tengo duda que los números, oye, acredita que voy a ganar. Ahora, lo que te hace falta es conectar, conectar más, porque dicen que tú eres muy bueno para los números, sí, pero que no conectas con la gente demasiado. Eso dicen los que no me conocen, pero verás que muy pronto se cambia esa impresión. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que dijo el señor Mead, que está calentando brazo ya para el próximo domingo, cuando de manera oficial, su carta de intención para ser candidato o precandidato, le dirán, sí, sí, pasa, se aprueba, y ese día va a haber un lapso entre las nueve de la mañana, diez de la mañana y la una de la tarde, para que los que quieran subirse a la competencia de la precandidatura puedan hacer. Es el último día, como tú dices, Pepe, son dos fechas distintas para los que no tenían partido y para los que sí son militantes, pero en fin, ahí se concretará formalmente esto. Y creo que como están divididos los tiempos electorales, pues estos par de meses se dedicará a hacer su ronda al interior del PRI para evitar desgajamientos, para convencerlos de que él es un buen representante del partido, para mantener unido al gabinete, muy probablemente para hacer cambios. Yo espero que no se cometan errores en los cambios, como por ejemplo, creo que no se debería de poner a alguien cercano, alguien de su equipo, en una secretaría, digamos, como Cedesol, que es una secretaría en donde siempre se ha operado políticamente y llama la sospecha, ¿no? Entonces yo espero que esa modernidad que predica, acuérdate que ayer en su primer discurso dice, él habla, ¿no? De llevar, me recuerdo incluso, pues los viejos tiempos en la época de Salinas, ¿no? De llevar a México a la modernidad y sí, sin duda es un constructor de instituciones, pero una cosa es ser secretario y una cosa muy distinta es ser candidato, ¿no? Tú le preguntabas con toda razón, pues queremos ver al Pepe Meade cercano a la gente, lo hemos visto quizá ese pequeño periodo cuando estuvo en Cedesol, que fue su ensayo de cercanía con la gente, vamos a ver este de qué cuero salen más Correas, tiene un contrincante fuerte, creo que él será un candidato fuerte y el frente, pues a ver por dónde nos salen, yo ahora sí estoy perdida, Pepe. Le va a poner el presidente Peña a Aurelio Nuño, dicen que... Secretario de Educación Pública como coordinador de campaña, mira, después de ver los elogios de Videgaray para Meade, hace la semana pasada, y después de escuchar hoy los elogios de Meade para Aurelio Nuño, yo ya no me engaño con la verdad. Ya no. Ya no, ya creo en la verdad y creo que va a ser Aurelio Nuño el coordinador de campaña cuando los tiempos protocolario políticos lo permitan y esto, esto camine. Te voy a poner lo que respondió López Obrador a eso de que no le tengo miedo y que... No, pues ya me imagino, pero venga, venga. López Obrador se lanza contra mí, no, y se lanza duro, dice que es el candidato que busca imponer la mafia del poder. Bueno, eso ya. A ver, vamos. Lo llama títere y pelele. ¿Por qué? Dice que va a ser apoyado por todos los mafiosos del poder económico y político de México. López Obrador, el líder de la mafia del no poder, asegura que no van a poder con Morena en 2018, así lo dijo. Por firmar el destapo y al que ahora quiere imponer al nuevo Iker, al nuevo Pelé, a mí, que les decimos desde la campana. No van a imponer a un nuevo Pelé, a un nuevo títere en nuestro país. López Obrador. A ver, Pepe, dice que se oye rancio, así dijo mismo, se oye rancio López Obrador. A ver, yo no creo tanto, pero bueno. Así como te decía hace un ratito que tenía, digamos, algunas cosas en su favor, como la disciplina perista, etcétera, pues también en esta campaña va a jugar los errores de los otros. Pepe, no se nos va a olvidar lo de cállate chachalaca. Ahorita llamar a José Antonio Mid, y te diría lo mismo si hubiera sido Nuño, o si hubiera sido Videgaray, o si hubiera sido Narro, llamarlo títere y pelele. O sea, yo creo que todavía no empezamos. Pues sí, pero eso ya está. Ya está echando manos a sus fierros. Pero no le ha funcionado, esa estrategia no le funcionó. Está marcando el ritmo de una contienda que va a ser de verdad, de verdad, contundente, despiadada, feroz. María Amparo Casar, muchas gracias por acompañarnos con tu juicio. Y aquí voy a estar todos los matos. El juicio de Amparo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!